Gente en este vídeo vamos a hablar de las últimas declaraciones de Kylian Mbappé sobre su futuro veremos también cómo le ha frenado Laporta a Koeman en sus declaraciones y la última reunión entre ambos en la ciudad deportiva vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Kylian Mbappé que han provocado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol el delantero francés del PSG Kylian Mbappé finalmente ha confirmado los rumores que han dado fe de su deseo de fichar por el Real Madrid y que han sido reseñados por muchos medios de comunicación a lo largo del último año sobre todo este verano lo dijo así Mbappé si me hubiera ido este verano sólo habría sido al Real Madrid ha reconocido en una entrevista al medio francés L'Equipe en la que también confiesa que lloró en los momentos claves del último mercado de fichajes Mbappé asegura haberles informado a los directivos del PSG que no quería renovar antes de que se celebrase la Eurocopa y después les dijo que deseaba buscar otros aires al mismo tiempo aclara que la llegada de Messi nada tuvo que ver en lo que había decidido había tomado mi decisión y estaba bien considerada enfatizó en Mbappé asimismo reveló que el que bloquearan su salida cuando había tomado la decisión de irse es algo que le afectó mucho y dijo cuando tienes la ambición de irte si te quedas no eres feliz llegué a casa rápido tuve tiempo de llorar mientras no tenía partidos afirmó el crack francés en la entrevista aunque no es un secreto que al que la IFI quiere que siga en el equipo desmintió que se le hayan hecho seis ofertas de renovación también negó los señalamientos que ha recibido sobre los problemas dentro del vestuario por su decisión de querer irse del club lo dijo a si Mbappé se dijo que había rechazado seis ofertas de renovación con el PSG y no es cierto se dijo que no quería hablar con Leonardo mientras que era el presidente el que se hizo cargo del expediente si me dicen que hable con el presidente no voy a decir que no dijeron que quería arruinar al vestuario aclaró Mbappé respecto a su futuro no parece dar ninguna luz sobre lo que hará en cuanto termine su contrato con la escuadra francesa al tiempo en que citó la llegada de Messi para asegurar que todo puede ocurrir si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído entonces no sabemos qué puede pasar así concluyó Mbappé en otra entrevista que le ofreció a Radio Monte Carlo Mbappé aseguró que le había dicho al club con tiempo de su deseo de irse porque esperaba que así el conjunto parisino no sufriera una pérdida en lo económico por su salida y tuvieran tiempo de buscarle un reemplazo lo dijo a Mbappé pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad dije a finales de julio que quería irme le dije al PSG que quería irme desde el momento en el que no quería renovar quería que el club tuviera dinero pero para un sustituto de calidad quería que todo el mundo saliera beneficiado por tanto Mbappé que confirma que sólo había contemplado la opción del Real Madrid meses atrás se había hablado también de la opción del Barcelona pero Mbappé ha dejado claro que quería salir al Real Madrid vamos ahora a hablar chicos de Laporta que habría cancelado directamente una entrevista de Koeman con un medio de comunicación holandés la directiva del Barça no quiere que la controversia en torno a Koeman se avive y ha vetado una entrevista que el héroe de Wembley iba a dar a la televisión neerlandesa HLF8 el entrenador holandés había acordado asistir a la misma como invitado del programa de Jonny Demol sin embargo Laporta le recomendó no realizar dicha entrevista para que la situación no se complique en términos mediáticos y éste habría aceptado por ahora parece haber una especie de tregua en el presidente de la escuadra blaugrana y el míster del primer equipo el mandatario catalán ratificó la continuidad de Koeman antes del partido contra el Atlético seguirá pase lo que pase contra el Atlético declaró Laporta a los medios antes de que iniciara el compromiso liguero y así tal y como lo anunció Laporta y a pesar de todo lo que llegaron a decir desde la prensa citando informaciones extraoficiales así fue Koeman aún es el entrenador del Barça pese a la dura derrota que sufrieron los culés ante el conjunto colchonero la entrevista en cuestión Koeman iba a ofrecerla aprovechando el parón de selecciones de la FIFA Koeman tenía pensado viajar a Holanda y tomarse un tiempo para aparecer en el programa de Johnny Demol de hecho estaba anunciado como invitado del show y tenía intención de ir pero el club le ha pedido que no asista en un intento de que haya calma durante los próximos días y no se produzcan más incendios en términos mediáticos la periodista Bárbara Barren que se encontraba en Barcelona en los últimos días como invitada de la familia Koeman llegó afirmar que la participación del técnico en el programa estaba cerrada y el técnico había confirmado su presencia tras el choque contra el Atlético independientemente de si era o no despedido por Laporta sin embargo la cadena holandesa ha asegurado que ha sido el propio Laporta quien les informó que la entrevista del entrenador azulgrana al referido programa había sido cancelada el presidente quiere evitar más problemas y por eso habría hecho que cancelaran la entrevista a Koeman y es que Laporta no quiere más problemas con Ronald Koeman al contrario quiere llevarse bien con él y es que hoy se ha pasado por la ciudad deportiva a hablar con el holandés Laporta presidente del Barça se pasó por la ciudad deportiva del equipo a primera hora de la mañana del 5 de octubre para hablar con Ronald Koeman el máximo mandatario aprovechó que el entrenamiento matinal aún no había comenzado para mantener una conversación alrededor de una hora con el técnico según gol no han salido a la luz los temas de los que trataron aunque a juzgar por las últimas ratificaciones que el directivo ha lanzado en público hacia el estratega todo parece indicar que ha habido un cambio de dinámica en su relación parece que la situación es más amable y llevadera que en un principio el propio técnico llegó a desvelar en una entrevista que en una de las primeras charlas que tuvo con el dirigente en cuanto ganó las elecciones le dejó claro que no era su favorito para el banquillo y que era probable que le cesara pronto las vicisitudes monetarias y la falta de candidatos ideales lo evitaron al final y eso lleva a Laporta y a Koeman a la situación actual en la que los decepcionantes resultados deportivos alertan de que quizás ese escenario inicial en el que el presidente no veía al neerlandés al mando de su proyecto en lo táctico vuelva a ocupar la realidad mientras trabaja para darle la vuelta a la situación goza de la confianza del club por tanto así está la situación entre Koeman y Laporta día de hoy nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima